¡Suscríbete al canal! Porque creo que se trata de un juego de supervivencia, ¿vale? Pero no lo que estamos acostumbrados, no a salir y picar recursos y crearnos una casita, no. Creo que se parece un poco más a lo que era 60 segundos, ¿os acordáis de 60 Seconds? En el que tienes como una familia, un refugio y tienes que sobrevivir, ¿no? Tomando decisiones. Creo que es más o menos así. Sí, el argumento creo que giraba en torno a un accidente de tren, ¿vale? En medio de la revolución de octubre, que fue una revolución de allí rusa en los años 1917, me parece. Creo que fue la revolución bolchevique contra el gobierno que quería seguir la guerra y no ayudar al pueblo y tal. No me acuerdo mucho. Bueno, se trata de eso, ¿no? Creo que hay un accidente de tren y tenemos que sobrevivir con cada uno de nuestros personajes, tomando decisiones e intentar que todos lleguen vivos al rescate, ¿vale? Cuando vayan a por ellos al rescate, en medio de... Creo que es en Siberia, ¿vale? Pues imagínate. Igual entra en juego tema de gestión de recursos, clima, buenas decisiones, en fin. Está en inglés, desgraciadamente, no ha llegado en español. Está en polaco, en inglés y no sé si también en alemán, un poquito todo nórdico. Y vamos a probarlo, ¿vale? Va a ver la historia. Me llama mucho la atención. Espera, ¿qué es esto? Ah, vale, el perfil, vale. Settings. Está todo bien, creo que se escucha perfecto, no está más alto de lo normal. Inglés, polaco, polski. Esto es ruso. Inglés, vale, ya está. Ruso, normal que esté en ruso. Eh, new game. Passenger. Pasajero, ¿no? Vale, es la experiencia menos desafiante. Te permite centrarte en la historia que te va del juego, ¿no? La historia que va contando el juego. Para jugadores iniciados. No, personajes. A midler initial characters condition. No sé, algo de los personajes, de la condición de los personajes. Más recursos y animales. Menos amenazas y agresiones de los renegados. Esto no sé lo que es, ¿vale? Fueron aparte del juego. Eh, weather, clima y eventos. No, un clima más moderado, supongo, y eventos. Superviviente. Es una experiencia balanceada, la más óptima, donde los aspectos de supervivencia y la historia toman importancia, ¿vale? Ambos. Por cierto, si escucháis un ruido de fondo, si escucháis un... Es el aire acondicionado, ¿vale? Porque está haciendo ya un montón de calor y si no lo pongo, me ahogo. Cuando llevo un rato, con todo encendido, foco, ordenador, me empiezo a sofocar, gente, del calor. Así que nada, si lo escucháis de fondo, perdón, pero no puedo mitigarlo de ninguna forma. Los traits son los talentos, ¿no? O las condiciones de los personajes, las... Sí, ¿no? Los beneficios que tienen ellos. Eh, un número moderado de recursos y animales. Taiga, no sé qué es. Los renegados y el clima pueden, eh... darme problemas, vamos. Residentes de Siberia. ¿Condiciones avanzadas negativas? No. Bueno, no sé. Los traits de los personajes de... no sé qué hay negativos. Condiciones muy pobres iniciales de los personajes. Menos recursos de animales y los renegados y los... y los... y el clima de Siberiano es muy duro, ¿no? Eh, no sé si es el passenger o survivor. Va a ser survivor, estamos aquí media hora decidiendo. Survivor, ¿no? La equilibrada. Tampoco sea tan fácil ni tan difícil. Arc-like creations. Me enturbia un poco que los ojos sean totalmente negros. Me... me saca un poquillo, ¿vale? Esos ojos vacíos. ¿Veis esos ojos negros vacíos? Como si las cuencas estuvieran vacías. Me da un poco de mal rollo. Estos son los renegados. Los bolcheviques, quizá. Hostias, que vuelan los raíles. Vuelan por los aires las vías del tren. Los supervivientes. Gente, ¿qué tal se ve la cámara? ¿Se ve bien, no? Vale, eh... apenas hemos podido escapar de la muerte. Por cierto, es una beta, ¿de acuerdo? O sea, aquí hay cosas que van a cambiar en la... cuando salga el juego oficialmente. Por ejemplo, esta introducción así, sin mucho sonido, sin mucha atmósfera. Y aquí, pues, que de repente, pum, aparecemos aquí. ¿Puedes escuchar los disparos? Están matando a otros supervivientes. Esto es un mensaje... Esto es una respuesta de Snamiensky Square, de la plaza Snamiensky. Los que apoyan el SAR, están abriendo fuego al proletariado. Estás hablando sin sentido, ¿no? O estás hablando estupideces. Solo son ladrones y desertores. No oles muy alto porque nos pueden escuchar. Estamos muy lejos. Creo que podemos descansar aquí. Y que la nieve cubra nuestro rastro. Ok, ¿quieres usar el manual que describe las mecánicas de Hell Will Come? Sí, por favor. Ok, este es el aspecto... ...de los supervivientes. Y lo que tenemos que es... ...satisfacer sus necesidades, ¿vale? Sus necesidades básicas. Hambre, sed... ...temperatura y fatiga. Cada uno de ellos tiene sus efectos individuales en el personaje. ¿Cómo? Click or hold the left button to pick up an item from the inventory. Ok. Vale, tengo que soltarlo sobre el personaje que tiene sed. Ah, vale. Y mi personaje tiene fatiga, creo, hambre y sed, ¿no? Ok. Hostia, pues me quedo sin agua ya. Genial. Ahora mueve hacia la carta del personaje. Esta es la ficha del personaje, ¿no? Es la ficha donde toda la información más importante del personaje se despliega, vamos. La ventana está dividida en tres zonas. Empecemos a hablar de la sección del personaje. Cada personaje pertenece a una facción, aristócrata, revolucionario o neutral. Las facciones están afiliadas a la actitud inicial del personaje hacia otros, supongo. Y los efectos... El curso de la noche, de las conversaciones cerca... Vale, vale. Ok. Que cada una de las facciones, pues tiene que ver con lo que discuten en torno a la hoguera cuando pasa la noche. Los traits. Los traits son como los talentos, ¿no? Del personaje. La vida determina cuánto alimento... No, ailments. Bueno, cuánto alimento, supongo, puede tomar un personaje. Y la vida que baja cero, le... Se muere. La moral, ¿vale? Cómo afronta los conflictos y el sacrificio que puede tomar un personaje. La moral permite mantener puntos de acción que se pierden en la mañana por efectos negativos. La moral puede ser aumentada tomando las acciones correspondientes. Los estatus del personaje, los puntos de acción... Pueden llevar ropa. Interesante. Relaciones. Ok, ¿cómo se relacionan con otros personajes? Esto me recuerda también a... ¿Cómo se llama aquel juego, gente? The Night Is Come. No, eh... Hostias. Sabéis el que os digo, ¿no? Que era de supervivientes también. Que era bastante bueno el juego. Vale, ¿esto qué es? Confianza, amistad y crédito. Cambian las relaciones a lo largo de la partida, supongo. Y de las charlas nocturnas. La confianza determina cuánto un personaje cree en las buenas intenciones de otros. Aumenta cuando un personaje pasa mucho tiempo con otros y aprende algo de su pasado. La amistad determina cuando un personaje... Vale, le gusta a otro. Y cuánto tiempo pasa con él. Y vale, ¿y cuánto un personaje aprecia las habilidades y las competencias de otros? El crédito. Ok, my story. Aquí es donde se va desarrollando la historia del personaje, ¿no? Ok. Para sobrevivir, los personajes tienen que cuidar del campamento. En un campamento puedes crear cinco estructuras. Una hoguera. Shelter, no sé qué es. Una mesa de trabajo. Quarentena. Y una valla, ¿no? Ok, podemos crear una hoguera. Vale, para poder crear una hoguera o una estructura, tenemos que limpiar el área. Remover el banco de nieve. Vale, me están contando demasiadas cosas y me estoy saturando. Great. Vale, debido a que no tenemos ningún objeto auxiliar... Tenemos que poner un personaje ahí. Menos diez. Más fatiga. Menos uno de acción. Más una ramita. Más tres de piedra. Más ocho ramitas. Más una piña. Más dos cortezas. Débil. Este personaje es débil y se cansará más rápido. Acciones. Vale, ahora puedo crear un campamento. O sea, una hoguera. Me están saturando de información. Vale. Esto puede ser realizado por uno o dos personajes. Vale, si lo hace una sola persona, llevará tres puntos de acción. Si lo hacen dos, costará uno a cada uno. ¿Qué hago? Vale. O sea, basta. Ah, vale. Que tengo que poner a otro ahí. Vale, pues ponga este. ¿Esto qué es? Madre de Jesús, tío. Demasiadas cosas. ¿Necesita cuántas ramitas? Vale, tengo todas las ramitas. Estas son piedras. Me estoy saturando de información. Vale, la hoguera se ha construido, ¿no? Vale, ahora que la hoguera está construida, podemos encender un fuego para calentarnos. Con madera. Y con una hoja. Ok. Aumenta la visibilidad del campamento. Vale, vale, vale. Ya me estoy metiendo más en el juego, ¿vale? Estaba un poco fuera con tanta información. Me estaba saturando. Si encendemos una hoguera, aumentamos la temperatura de nuestras tropas, tropas, de nuestros supervivientes, pero aumenta la visibilidad del campamento. Para reducir la visibilidad, puedes reducir el fuego lo menos posible, ¿no? Se reducirá un 5%. Los renegados y otros depredadores peligrosos que cruzan el área nos pueden atacar. Nos pueden sentir atraídos por la visibilidad del campamento. La visibilidad del campamento forma parte del... O sea, tiene que ver con el nivel de la hoguera. Y podemos reducirlo. Está un 10%. ¿Esto qué es? Vale, el clima, ¿no? Moral del campamento. Determina cuán consistente y determina la lealtad. Son el... Vale, la gente del campamento. Sabiendo lo básico del juego, usa cuantas acciones de un personaje. O sea, usa todas las acciones de un personaje. Vale, usalas todas. Y cuando quieras acabar el día, simplemente le das aquí, ¿no? Ok. Vale, perfecto. Por fin me han dejado un poco, ¿no? Reducir fuego. Lo puedo bajar un 5% para bajar la visibilidad del campamento. Nuestra situación es seria. ¿Qué más pueden hacer mis personajes? Traits. Destruct fool. Tiene poca confianza en todos los demás. Él tiene hambre, ¿no? Hungry. ¿Puedo cocinar? ¿Esto qué es? Rack. No hay nada de comida. Talar. Comida. Semillas. Cigarrillos. Vodka. ¿Puedo plantar? Shelter. Empalizada. Punto de cuarentena. Eh, mesa de trabajo. ¿Puedo construir una mesa de trabajo? Tengo que remover esto, ¿no? Pero, ¿cómo construyo una pala? No tengo pala para poner ahí. O sea, puedo poner a este. A que remueva esto. Vale, menos 10. Más fatiga. 5 ramitas. 2 piedras. 3 ramitas. Vale. Ok, banco de trabajo. En el banco de trabajo me imagino que podremos crear cosas, ¿verdad? Tengo que poner a alguien aquí. Ponga este aquí. Y podemos mejorar la estructura. Podemos poner piedras. Madera. Madera. Y aquí. De esto. String. Cuerda. Herramientas opcionales aún no tenemos. Ah, no puedo. Me falta de todo. Esto es para mejorarlo. Vale, pues nada. No puedo crearlo, ¿no? ¿Y cómo mando a ellos a hacer cosas? Él está enfermo. Y está cansado. Él está en shock. Ella está muy cansada. Y en shock. Y él tiene hambre. Y creo que tiene el tobillo fracturado. Si no inmovilizas el pie, después de algunos días, el personaje empezará a, no sé, cojear, puede ser, permanentemente. Que es un shelter. Vale, remueve esto. Más fatiga. Menos dos puntos de acción. Tres piedras. Eso no sé qué es. Cuatro ramitas. Vale. Perfeccionista. Mira, ha ganado un trade. Ha ganado un talento. Vale, el personaje quiere hacer las cosas perfectamente, ¿no? O sea, de forma correcta. La calidad de las construcciones es mayor y gana más crédito por ello, ¿no? Haciendo que la moral aumente cuando hace estructuras sólidas. Desafortunadamente, la moral baja durante la acción de construir, ¿no? Y afecta a cada una de las pequeñas acciones. Y tiene posibilidad de perder un punto de acción adicional. O sea, hace las cosas mejor. Pero, vamos, que le pueden fallar. ¿Qué es esto? Solid Simple Leaning. The Leaning allows to rest. Vale, permite... Ah, vale, vale. Esto es para descansar. Permite descansar y reducir la fatiga de un personaje. Adicionalmente, cada personaje en el campamento regenera la fatiga por cada punto de acción que no use. Materiales. Me faltan materiales. Qué pena. De estos sí tengo, ¿no? Ah, no. Campamento. ¿Podemos cocinar? Filtro de agua. Solid Seeds. Arcilla. Arcilla, no tenemos arcilla. Esto es para hacer una cazuela. Maze Shift. Ah, vale, que hay de dos tipos. Vale, sólida es que sea muy fuerte, resistente. Y Maze Shift es frágil. O sea, necesita menos recursos, pero es más frágil. ¿Puedo hacerlo también con las otras estructuras? Mira, sólida y frágil. Esto es para hacer... ¿Esto qué era? Mesa de trabajo, ¿no? ¿Y qué podemos construir en la mesa de trabajo? Wood. Me falta wood. Piedra tengo, pero me falta una ramita. Desbloquear estos objetos. Cuchillo, martillo, pala, antorcha. Hay que hacer esto, ¿no? Me falta ramita. Vale, pues ponte... Quita aquí la nieve, tú. Bueno, hazlo tú. Que tienes un punto de acción todavía. El menos diez, ¿qué era? ¿La moral puede ser? Uh, me han dado dos raíces, creo. Cinco ramitas, dos piedras. Vale, cama. Mira, pueden hacerse una cama. Pero me faltan ramitas de estas. La moral, vale. La moral, la moral. Ok. Pues voy a limpiar esto de aquí, ¿no? Hemos quitado esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Esto hay que quitarlo también. Hazlo tú. Porque estos no pueden ya, ¿no? No. A ver. Ah, sí, puedes ponerla a ella. Pero si no tiene puntos de acción, ¿cómo lo va a hacer? Tres cortezas. Doce. ¡Fuerte! Este personaje es fuerte. Y se cansa más despacio. Vale, eso me mola. Eso me mola. Y esto me permite hacer... Una valla. La valla imagino que reduce el daño del... O sea, el daño sufrido a las estructuras del campamento por el mal clima. Adicionalmente, provee a todos en el campamento con protección adicional. Qué guay. Vale, pues ahora yo creo que lo suyo va a ser dormir, ¿no? Ella está muy cansada. Él está en shock. Él está enfermo. ¿Cómo puedo repararle el tobillo? Supongo que en la cuarentena, ¿no? Habrá que ponerle a él en la cuarentena. Y lo del tobillo, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, mira el diario. Diálogos, eventos, campamento. Vale, moral del campamento. Todo, todo hace daño. A ver, finalizar el día. La noche. Durante la vigilia, los personajes se sientan en torno al fuego y tienen conversaciones unos con otros. Durante una noche puedes empezar dos tópicos, o sea, dos temas. Cada tema es una oportunidad para conocer a un personaje mejor, descubrir talentos o cambiar relaciones entre los interlocutores. Algunos diálogos pueden desbloquear nuevos temas o incluso tareas relacionadas con otros personajes. Selecciona uno de los temas para empezar una conversación. Vale. Conocer a Dimitri. ¿Quién es Dimitri? ¿Cuál era de los tres Dimitri? Esperar por una patrulla. Buscar un shelter. Es campamento, ¿no? Hostias. Crush and slaughter. Esto es como un desastre y no sé qué. Conocer a Alexei. Conocer a Dimitri. La situación es la siguiente. Los enemigos no superan el número. Es mejor armarse. Vale, es mejor armarse y conocer el área. Tenemos que asegurar el área. Puedo determinar el orden de las patrullas y cambiar las guardias a la noche. ¿Alguno tiene un arma? Capitán, no somos una tropa de soldados. ¿Y no? No nos convertiremos en ello, ¿no? Incluso bajo, no sé qué, un comando, no sé. Un comandante. O sea, sin sentido, vamos. La situación nos convierte a todos en soldados. Y los guerreros necesitan un comandante. Este tío es un fanfarrón. Tiene ansias de poder. Vale, en ese caso hablemos de quién debería tomar ese rol de comandante, ¿vale? Se lo está imponiendo el mismo. Menos hablar y más acción. Tomaré la primera guardia y al amanecer miraremos de piedras para conseguir piedras de... Piedras para afilar, ¿no? Y fragmentos de metal para poder hacer perchas y flechas. Más de amistad, más de amistad, no sé cuánto. Vale, puedo sugerir otra cosa, ¿no? María o Siergei. ¿Siergei es este o este? O hablamos de María. Vaya, pequeña, pequeña nevada. Like snowing. Pequeña nevada. ¿Qué podemos darle? ¿Otra introducción? No, una introducción. Vamos a hacer una introducción por noche. Ahora darle otro tema. Buscamos no sé qué. Esperemos la patrulla. Crash. Hostias, esto me da un poco de miedo, ¿eh? Esto. La patrulla. Pensemos calmadamente. El tren no llegó a la siguiente estación, ¿verdad? Vale, los empleados de la... Pues eso, de la estación de tren. Nos buscarán y mandará una patrulla. ¿Y qué? No pueden encontrarnos aquí. Vale, pueden venir en cualquier momento y debemos enviarles una señal. Cada diálogo... Ah, cada diálogo debe ser conducido con prudencia. O sea, debo seguir el diálogo prudentemente. Las decisiones que se tomen afectan a las relaciones entre los personajes y la moral. Tanto individual como de todo el campamento. Elegirlo... Elegirlo lo que no es correcto puede minar la moral, ¿no? Vale, puedo inventar la moral de uno, pero puede afectar a los demás. ¿Tenemos que escondernos o debemos discutirlo? Discutirlo. Vale, no es estúpido eso que dice, ¿no? Lo enviar una señal. Pero recuerda que estamos en medio de la... De la ruta transsiberiana. Y la siguiente estación... Está donde Dios perdió el sombrero, ¿no? Vale, por ejemplo, ¿haztienen alguna responsabilidad? ¿Han visto los bancos de nieve? ¿O son tan vagos como en San Petersburgo? Hostias. Vale, que no esperes un rescate de un grupo militar. Que tardarán días, supongo. Más amistad con María. Más amistad con el chaval. Más amistad con él. Menos dos. Menos dos de like. Ha bajado la moral del campamento. Messi. ¿Qué significa Messi? Este personaje no trabajará de forma correcta, ¿no? La calidad de sus construcciones es baja. Y el crédito hacia otros es... O sea, decrece. Vale. Pero por otro lado... Las cosas que hace de Mateshift... O sea, que son frágiles... Cuando hace cosas frágiles... La acción y la moral aumentan... La acción y la moral aumentan... Y cuando son acciones largas... Podrán mantener puntos de acción. O sea, el tío es fuerte, ¿vale? Se cansa menos. Pero no puede hacer estructuras sólidas... Porque tendrán menos valor. Pero las que son frágiles... Sí que... Le aumentarán la moral y tal. Hace mejores cosas frágiles... Pero menos sólidas. Vale. Los disparos han cesado. Los renegados se han retirado por el momento, ¿no? Del lugar del accidente. Así que puedes dejar el campamento de forma segura. Puedes enviar una expedición... Para obtener nuevos recursos y explorar la zona. Abre el mapa. ¡Qué guapo! Aquí es donde puedes enviar una expedición, ¿no? Para enviar a tu primer equipo... Envía nueva expedición. Aquí. Ok. Esta es la zona de preparación de la expedición. Enviar una expedición es la acción... Vale. Si cada... O sea, cada... Cada personaje gastará un punto de acción. Pongas uno, pongas dos... Si tú pongas dos, gastarán los dos uno. Expediciones dobles tienen menos riesgo... De que se pierdan. O sea, si envío a dos... Tiene menos riesgo de que ellos se pierdan. Si envío a uno, se pueden perder. Claro. Y afecta la relación que tienen entre ellos. Después de asignar personajes... Puedes añadir recursos del campamento... Equipamientos... O ponerles ropas. Y en este caso... La... La expedición... Chequeará la relación que tienen entre ellos. Pero no. Yo no quiero enviar a estos dos. No. Vale. El panel de abajo... La expedición... Vale. Ok. Ok. Vale. Que esto es de la expedición que hemos hecho. Ok. Puedes ver los personajes que están incluidos en la expedición. Ver sus inventarios. Y su... Bueno. Lo que van haciendo, ¿no? Vale. Estamos actualmente en el campamento. Ok. Es una zona que no puede ser explorada. Pues ya está. Podemos moverlo a una zona adyacente. Nivel de peligrosidad... Insignificante... Fácil... Insignificante... Fácil... Moderado... Y moderado. ¿Esto qué es? A ver que aquí no están. Ok. Empezamos por insignificante, ¿no? Qué guapo, tío. Cada movimiento en el mapa incrementa el riesgo de que se pierda la expedición. O sea, de que se pierdan ellos. Y puede forzar a los miembros a permanecer una noche en el bosque. El mal tiempo incrementa el riesgo. Además del movimiento, el nivel de... Esto. El riesgo de perderse incrementa durante acciones... Vale. De exploración. Hostias. Vale. O sea, yo puedo darle a explorar la zona y aumenta el riesgo de probabilidad de perderse. Ok. Cogerlo todo. ¡Mirma pala! Esta ventana muestra las zonas... La... La zona... Bueno. La exploración que hemos hecho. Y... Los objetos que hemos encontrado. Puedes tomarlo todo. O repartir, ¿no? Ok. Insectos... Ramitas... Diez piñas. Vale. Podemos repartirlo para que se vayan equipando. Una pala, tío. Ah, no. Mentira. Es un hongo. Yo dije una pala. Esos hongos. Vale. Está bien. Vale. Y lo de buscar aumenta también el riesgo de la zona. Cuanto mayor sea la amenaza de la zona... Más tendrán los renegados interés por esa zona. Y los animales lo evitarán. ¿Puedo seguir la expedición o puedo volver a mi campamento? En cualquier momento. Vale. Puedo seguir buscando. Risky. O sea, esta zona es risky. Peligroso. Risky. Esta es la zona del accidente. Claro. Cuanto más cerca estoy de la zona del accidente, más peligroso es. Peligroso. Moderado. Y si vuelvo a buscar, ¿qué pasa? ¿Puedo volver a buscar en la misma zona? ¿Qué es esto? Ah, vale, 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 vale. Busca a las patrullas o los trabajadores del tren al este. El este es para acá, ¿no? Es para allá, tío. Ok. Esa es la misión. Vale. Los iconos de lugares de narrativa. O sea, de historia. Aparece en el mapa. Ok. Después de entrar en una zona con ese icono, el elemento asociado aparecerá primero. Ok. Aquí hay mucho riesgo. ¿Qué pasa si lo voy a buscar? En una zona con tanto riesgo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué ha pasado? Vale, nada. Plumas. Plumas. Humadero. Y corteza. Tomar todo. Risky. Los eventos son movimientos especiales del juego que pueden aparecer de forma aleatoria. Pueden ser el resultado de diálogos. La historia del personaje. ¿Cómo? ¿La moral de los personajes? ¿Puede ser? Encuéntralos en el mapa. Y en... Ah, vale. Ah, y enfrenta a los renegados o a los animales salvajes. Los eventos pueden tener relación con uno o varios personajes. Esa es la ventana de los personajes principales que están en el evento actual. Ok. Vale, durante un evento o una consecuencia de decisiones tomadas. Puede haber cambios en las relaciones, los efectos de estado, los puntos de vida y la moral de los personajes. Vale, durante un evento debes tomar decisiones difíciles. Vale, algunas de ellas requieren ciertos talentos o tener ítems específicos. Hostias. ¿Cuál es la siguiente estación? ¿Siludienka? Ustia, es que leer todo esto en inglés me duele, eh. Después del accidente San Petersburgo, algunos no sé cuántos raíles, bla, 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 bla. Vale, algunos esperaban que el tren llegara a salvo. O sea, que nadie está buscándolo, quizá. Yo lo dejo aquí por si lo queréis leer vosotros, ¿vale? Yo intento leerlo en mi cabeza. Intentar traducir lo que puedo, pero sí malísimo. ¿No deberías ir muy lejos? Porque está a mediodía del campamento. O sea, ellos están esperando a los trabajadores del tren, pero parece que no, que no, que no van a aparecer. O eso, o se han unido los renegados. Vale, dice que o sigo la ruta del tren o me quedo esperando. Voy a quedarme esperando. Vale, hemos quedado esperando y la patrulla no ha aparecido. Vale, tenemos que volver en otro momento. No han aparecido, tío. ¿Qué ha pasado? Hostia, un evento. Debajo de la capa de nieve. De musgo, no sé. ¿Encuentras un viejo esqueleto? O sea, el esqueleto de un viejo alce. O de un viejo cervatillo o venado. ¿Fork? ¿Fork no es tenedor? No sé qué magnífico. Algunas flechas están clavadas entre sus costillas. El animal probablemente... Golpeó, o sea... Pero escapó de los cazadores. Y murió en... Pues en esa gruta, ¿no? Esa... Vale. Vale, puedo coger... Reconectar las flechas, las cabezas de flechas... Y algunos huesos útiles. ¡Oh, qué bien, ¿no? Piezas de metal y huesos. ¡Qué guay! Aquí hay muy... Esto es muy peligroso. Dangerous. Movemos aquí, que hay muy poquito riesgo. Buah, de todo. Perfecto. Fácil. ¡Tum, tu, tu, tum! Bueno. ¡Oh, pues sí! Vale, tú... ¿Branches era... ¿No eran cortesas o troncos? Bueno. En tu búsqueda has escuchado un sonido siniestro. Te detienes. Si has los ojos... Intentas localizar el origen del sonido. ¿Piensas que el sonido suena como un gruñido? Purry no sé qué es. Vale, no es bueno. No quieres... No quieres tener nada que ver con los depredadores del bosque. Vale, tengo que identificar el sonido. O es un gruñido o es cualquier otra cosa. Igual no lo es. ¿Me largo? ¿Puede ser un lobo? ¿Qué pasa si es un lobo y me hace daño? O sea, estoy como muy brillante, ¿no? La cámara, gente. ¿Qué pasa si es un lobo? Me arriesgo. Hostias. Ah, era un lince. Vale, te acercas sigilosamente al lugar donde venía el sonido. ¡Lobo! No, no, no es un lobo. Es un lince. Vale, ¿detrás de un tronco o algo así? ¿Un tronco caído? Un gato ha recibido... O sea, el felino ha recibido un disparo y se está muriendo. Precioso animal. Pero en tu situación es el único recurso de carne y piel. Ok. Acabas con el depredador y cubres tu rastro. No tienes dudas de que el lince fue disparado por uno de los renegados. Un lince. Pues hemos conseguido un lince. ¡Qué guay! ¿Puedo buscar otra cosa? Bueno. Vamos por aquí. Vale, se me acaban los puntos de acción ya. Eh, vallas. Tomarlo todo. ¿Qué pasa si busco de nuevo? ¡Hostia, tú! Están hechos polvos todos, ¿no? Eh, venenoso. Hongo venenoso. Vallas, tal... Venga, campamento. Tú he conseguido un montón de cosas, ¿no? Pero a ver, ¿cómo cocino? Yo lo que quiero es cocinar. ¿Puedo cocinar el hongo? Acciones. Reparar, fraternizar. Ah, mira, 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 mira. Podemos cocinar el lince, ¿no? Nivel del fuego. Me pide un 10% de nivel de fuego. Podemos cocinar al lince. Voy a poner a María. Y al bobo este. Ah, pero no pueden. Ah, me pide 10% de nivel de fuego, tío. Vale, pues vamos a poner corteza. Una pluma. Ok, ya está. Ahora pueden cocinar, ¿verdad? Vale. Al lince. Pues voy a poner a María. Y al, yo que sé, al bobo este. Cocinar. Menos 5 de moral. Más fatiga. Menos 1 de acción. Moral del campamento. Carne cocinada. Vale, ¿y cómo todos tienen hambre, no? ¿Cómo le doy comida? Se muere de hambre. ¿Cómo le doy comida, gente? Ah, vale, aquí. Completamente quemado. ¡Me te jodes, tío! O sea, es lo que hay. Muy cansada, tiene sed. Tenemos que poner a hervir agua, tío. Filtro de agua, ok. Sólido. Por 2. Ah, esto vale por 2. Pon de estos materiales. Filtro de agua. Esto es para mejorar el filtro de agua. Ya podemos hacerlo, ¿no? Ah, no. Desbloquea la acción. Filtro de agua. Pero me hace falta el filtro de agua, realmente. Ah, este no podía hacer cosas sólidas. Pues voy a poner el bobo este. Le costaría 3 puntos de acción. Lo pondré... Tendría que hacer los makefish de este. Vale, pues pongo ramitas. Bueno, hojas. Y una de esta. Ya está, ¿no? Filtro de agua. Bueno, eso creo que era solo para... Aquí está, el filtro de agua. Perfecto. Joder, es que todo requiere puntos de acción, tío. Filtrar agua. Más 3 de agua. Vale, entonces ahora tengo... Very hungry. Pues... ¿Tú tienes...? Uh, le duele la cabeza, ¿no? O tiene la cabeza herida. Tiene herida en la cabeza. Tú tienes enfermedad, cansado... Hungry. Tú puedes aguantar. Hungry. Tienes frío, ¿no? Hungry. Thirstie. Vale, ya tiene sed. Está muy cansada. Me gustaría hacer la cama, tíos. Es que tengo que hacer la cama. Para que duerman bien. Workshop. ¿Dónde era? Bueno, tengo que hacer esto también. Para curar al... Al enfermo. Porque si no se me acaba muriendo. Y lo de los tobillos. ¿Sabes? Para vendar los tobillos y tal. Eso no sé cómo es. Empalizada. Vale, esto reduce la fatiga. Esto es lo que tengo que hacer. Pero ya no me quedan puntos de acción. ¿Esto qué es? Ok. Tengo un montón de setas. Insectos. O sea, esto es comida. Esto es todo lo que se puede comer. Esto es musgo. Vodka. Cigarrillos. Vale, los efectos. ¿Ves? Estos son los materiales. Y estas son las herramientas. Descansemos un día más, ¿no? Ya no nos quedan puntos de acción. Porque no sé cómo vendarle la cabeza. Perderá vida cada noche, ¿no? Si no tratas la herida... Puede coger una infección. Joder. Y me preocupa lo del tobillo, tío. Es que no sé cómo vendar el tobillo ese. Nada, pasamos el día. Vaya juegaso, ¿eh? Me parece un juegaso, tío. Serguéi, ya lo escuchamos. Serguéi es el bobo este. María no la hemos escuchado aún. Ni a Alexei. A ver, María. Te lo suplico, ayúdame. Tenemos que volver mañana. Para buscar a Pietrusca. A Pietrusa. Pietia. Ah, vale, es un tío. ¿Es tu hermano? He was a porter. ¿Qué es porter? Le he dejado solo. No hay forma de que él haya sobrevivido a la catástrofe. Vale, incluso si los bandidos le hubiesen tirado de él y no lo hubiesen matado, o sea, si lo hubiesen sacado de las escombros y lo hubiesen matado, buscarle es un gran peligro, es un gran riesgo, ¿no? ¿Vas a dejar a un inocente morir? Pero hija, en estas situaciones tú eres más importante. Mejor él que yo, por supuesto. ¿Por qué me voy a congelar las orejas buscando un poco de qué? Brad, no sé qué es. Me hacía de moral para él. Él desde luego que ayudaría en esta situación. Tenemos que hacer algo. Primero de todo, tienes que guardar fuerzas. No le ayudará si estás muerta o enferma, ¿no? Y esto nos afecta a todos. O sea, esto es para todos. Consigamos fuerzas y evitemos luchar. O sea, que evitemos enfrentarnos entre nosotros. Vale, hablemos del desastre. Vale, nos hemos salvado del desastre y hemos evitado la masacre. ¿Slor? Creo que es masacre. Impensable. ¿Sabes si alguien ha sobrevivido? El tren fue descarrilado con dinamita. Después de eso, los atacantes... ¿Cómo? Vale, volaron, no sé qué, de uno de los coches que los soldados estaban llevando. Estaban llevando, o sea. Sabían dónde atacar. Luego dispararon a los supervivientes sin compasión. Vale, y los supervivientes se escondieron en el bosque, como ellos. Tenemos que permanecer juntos hasta que llegue la ayuda. De ahí el título del juego. Help will come tomorrow. Pero nunca llega. Estamos en medio del... El taiga. No sé qué es taiga, ¿no? La... La campi... La... La campiña, la... Pues esto, coño. El... El desierto siberiano. El desierto de hielo. No sé cómo decir... ¿Qué es taiga? Sin la ropa adecuada ni comida. Y rodeados de, pues, amenazas que nos quieren... Que quieren matarnos. ¿Cuántos días podremos sobrevivir en estas condiciones? ¿Uno? ¿Dos días? En ese caso, esperemos que la ayuda llegue mañana. Help will come tomorrow. Moral del campamento aumentado. Y ha aumentado con él. Ha aumentado con María. Ha aumentado con él. Ha bajado el like ese. ¿Qué era el like? Era lo de... Lo de crédito. Ha bajado un poco la moral ahí. Día 3. Hostia, se mueren de hambre, ¿no? Se mueren de hambre. A él... La herida de la cabeza que no sé cómo solventar. Lo del cansancio no sé cómo resolverlo. A menos que tenga que hacer una... Una cama. Tienen demasiadas cosas. Y han perdido estos dos puntos de acción. Necesito beber agua. Me están agobiando ya, ¿eh? Me están agobiando. Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí. El juego me está molando muchísimo. Simplemente necesito que esté en español para entender cosas que se me están escapando. Pero me está molando un montón. Me parece un juegazo. ¿Cómo se llamaba aquel juego, gente? Ah, no recuerdo. Era de supervivientes también. Era muy parecido a este. Era un juegazo también. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Esta, ya os digo, está en beta. Esperemos que cuando salga no tarde mucho en salir en español. Porque la verdad que tiene muy buena pinta. Y si vosotros lo habéis jugado, dadme consejos. Me hacen falta, ¿vale? Y no sé. Quizá una serie no haga. Pero igual un par de episodios más subo, ¿vale? Porque ya lo vi entendiendo un poquito mejor. Y quizá... Bueno, seguramente se me acaben muriendo. Porque no sé mantener viva a esta gente. Pero... Si lo jugamos de nuevo, seguro que aguantamos más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chao. ¡Suscríbete! Gracias.